estamos aquí en colombia y me encantaría presentarte nuestro nuevo importador de colombia y en este momento que me encantaría hacer una pregunta a edgar para entender cuál es el motivo por qué decidí de trabajar con nosotros bueno originalmente yo vi moto trainer como un simulador para mí para uso personal y después cuando empecé a ver todas las bondades del entrenamiento consideré que era una buena alternativa de negocio traerlo a diferentes países entonces originalmente era para mí y hoy día pues es para todo el público muy bien y yo quiero hablar un poco más de ti qué hacen de la vida normalmente bueno soy consultor de empresas consultor de estrategia de negocios tengo una empresa de construcción tengo varias varias empresas y mi único hobby es el motociclismo me gustan mucho las motos y qué moto te gusta más ducati por cierto muy bien fin de semana pasado aquí en colombia en bogotá la verdad el primer curso fueron realmente cuatro grupos de seis personas cada uno 24 pilotos y todos salieron supremamente contentos todos venían con una expectativa que el mototrainer si uno ve la imagen esta imagen uno piensa que es como un videojuego solamente y realmente ayuda mucho a mejorar la posición es una forma de entrenar realmente interesante que ayuda bastante en pocas horas puede suplir a muchas horas en el track day y todos salieron muy contentos es muy físico de más uno no se imagina que el simulador sea tan físico la gente sale sudando después de 5 10 minutos ok gracias para estar con nuestra familia y cuál es el próximo evento gracias a ustedes y bueno ahora vamos a empezar una gira por las agencias de ducati en méxico vamos a estar dentro de dos fines de semana 29 y 30 de mayo en ducati polanco después ducati toluca ducati dlg moto art ducati puebla ducati querétaro vamos a hacer una ronda por todas las agencias en méxico tenemos una colaboración con marcelo que él se encarga de argentina y chile pero que en un mes más estemos ya dando por sus gracias y hasta luego gracias a ustedes